Ir ahora con otra información relacionada al municipio. Aquí en la Gaceta, en Buendía, anunció el secretario de Gobierno de la Municipalidad que se va a pagar la cláusula gatillo. Y queremos saber qué opina sobre esta cuestión el titular del gremio del Sindicato de Empleados Municipales de San Miguel de Tucumán, Osvaldo Cacho Acosta, con quien estamos en comunicación ahora. ¿Cómo le va, Cacho? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a la iglesia. ¿Qué opinión le merece este anuncio del municipio de que va a pagar el último tramo de la cláusula gatillo del mismo modo que lo haga la provincia a los empleados de San Miguel de Tucumán? Bueno, la verdad que como sindicato todo el dinero que ingresa a los sillos del trabajador bajo el ítem que corresponda, no nos viene mal en función del salario totalmente despreciable que tenemos, un salario creo que el peor del país y que paga el intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y la verdad que nos viene bien como trabajadores, pero no estamos de acuerdo. Siempre lo dijimos nosotros, a través de ya varios años, venimos manifestando que nunca el gremio estuvo de acuerdo con la Municipalidad en cuanto a que adhiere a los decretos de la Gobernación. La Municipalidad, estimamos siempre como gremio, debe convocar a las paritarias municipales porque para eso tiene un consejo deliberante que es autónomo y autárquico. En consecuencia, un trabajador del Estado Provincial por allí no realiza las mismas tareas y no tiene las mismas responsabilidades que los empleados de la Municipalidad de la Capital. En consecuencia, me parece que si el intendente habla de ley, de respeto, de diálogo, de consenso, lo menos que tiene que hacer es tratar de respetar a sus trabajadores a través de su institución sindical, está reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y por ello es que no hable al diálogo. Claro, claro. ¿Cómo fueron los años anteriores, Cacho, en este sentido? ¿Hubo paritarias o hace cuánto que no las hay con el municipio, digo? No, en un ambiente es un hombre político que se caracteriza por hablar en contra del gobierno de la provincia, pero la verdad que vive atento a los decretos de que firma el gobernador, así que no se entiende si está a favor o en contra. Claro, maneja los tiempos políticos acorde a la situación que mejor le parece a él, pero en el medio estamos los trabajadores, que somos los que sufrimos, las determinaciones políticas que nos hacen daño. En los años anteriores, ¿qué hizo? Y siempre adhiere a los decretos que firma el doctor Juan Luis Manzul. En el acto adhiere, sin interesarle cuál es la problemática interna de los trabajadores. Fíjese, le voy a poner un detalle, ¿no? A ver. Se vive quejando del tema de la SAC, porque dice que es un tema de la insalubridad, etc. Y yo digo la verdad que miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenemos, porque la verdad que si usted va por las reparticiones donde la gente trabaja en un carácter pero de total insalubridad, donde en el cementerio usted ve gente que hace desagote de cajones y traslada a los huesos de los fallecidos, de los extintos, con la mano, sin barbijo. ¿Se imagina lo que es eso? Claro. El dolor putrefacto y la verdad que los compañeros de obras públicas que son los que limpian los invernales, que lo hacen ahí sin guantes, sin las gotas. O sea, la verdad es que yo por ahí digo este hombre, la verdad que actúa muy mal en cuanto a ese criterio, ¿no? Ahora, volviendo a costa a esto que tiene que ver con la cláusula gatillo, que hay, bueno, usted sabe todo el conflicto con los gremios en la provincia y demás, los gremios provinciales están pidiéndole al gobierno provincial que el pago de esta suma no sea de la última parte de la cláusula gatillo, no sea en cuotas y que además sea remunerativa. ¿Ustedes van a hacer algún planteo similar al municipio? Ya lo hicimos nosotros, a ver, rápidamente les voy a pautar algunas cosas. Hicimos reclamos del tema de la cuestión de la cláusula gatillo, donde queremos obviamente que se pague como realmente corresponde en el porcentaje que se acumuló diciembre, enero y febrero, la diferencia de la guinaldo. Queremos que nos devuelvan lo que veníamos trabajando desde 5 por 2, ya al haber un montón de ítem que la municipalidad hoy lo desconoce, que le devuelva a los docentes municipales el código 105, que se le quitó indebidamente y que es más o menos un 31%, pero a ver, ya que hablamos del tema de la docencia hoy, que está en el apogeo, diríamos, a los docentes municipales no le devuelven. Y otra de las cosas, en Galencio, habla de tanto respeto, de ética, de un montón de cosas, de intendente, y república, y fíjese, hay una ordenanza que está en vigencia y que ha sido aprobada por el Consejo Deliberante anterior, que está ya pedida ingresos de los hijos de los municipales y todavía no da cumplimiento. O sea, para nosotros los municipales, la ordenanza es una ley. Entonces, incumple la ley y después habla de un montón de cosas. Y esto le digo, no lo hago con el sentido crítico, sino estoy marcando situaciones concretas y tales que están plasmadas en papeles y que sabemos que él tiene la obligación de cumplir y no las cumple. Habla de, se queja de que el gobernador no lo recibe y resulta que el gremio le ha presentado ya varios escritos en cuanto a que hay que sentarse a conversar y a debatir la problemática de la municipalidad, que es inmensa y grande. Pero, bueno, si tiene plata alguna vez para pagar publicidad, para salir todo el día haciendo publicidad de gestiones de plaza y todo, y por ahí también le cuento que es una mentira porque uno habla con los trabajadores. Si no, ahí tiene el foco infeccioso del parque Guillermina con el tema del dengue. Bueno, también le vamos a echar la culpa a otros, entonces, ¿no? Bueno, la verdad es que es largo. Yo le agradezco a muchos de ustedes el espacio este, pero es un tema larguísimo. La sociedad, la comunidad, no lo conoce. Y como gremio, estamos totalmente a la parte de los trabajadores. Nosotros, como dirigentes de esta comisión directiva, les digo, estamos permanentemente a la parte de las problemáticas de los trabajadores. Bien, gracias. Hay algunos compañeros que se prestan a trabajar a favor del intendente y el deterioro del sindicato. Pero, gracias a Dios, este sindicato va para adelante. Tiene 73 años de vida en Dalesio. Sí, sí. 73 años de vida. Y me siento orgulloso de estar al frente de esta institución. Gracias, gracias, Acosta. Bueno, queremos consultarle puntualmente de la cuestión salarial, que hay muchas preguntas de los trabajadores municipales. Gracias por estos minutos, ¿no? Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno.